Música Meri kani chako somo, neni chako ginambale Kani cheko ginambale, neni diyo makerere Bezi sana madha, kwa mcheko somo mari Meri mama nyasanya, nera mario loecho Laro mami nyasanya, neri wajototimo Meri mama nyafadha, princess marfula Weke duta weleweti, meri mama nyasanya Weke duta weleweti, meri mama nyasanya Mwafrika kweri, kenazima kweri 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!